El vicepresidente convocó una reunión de caractera urgente buscando una inversión no 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 quiso compradarte ubicaciones delicto ni 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 bonos de tesoro a diosa marinaros A la hora sus ahorros tendrán mucho valor Llevados con orgullo en el interior No hará falta tarjeta ni buscar un cantero Huzes el agujero, tigrecitas, más dinero Todos en el banco, gritaban como muros Lo mejor es eterno, dinero por el culo Cuando tengo urgencia porque algo se le escapa Pongo una patata que le serví Dame tapa, si, 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 si No sabe de repente que se le va a salir Empújelo pa' dentro con este souvenir Todos en el banco, gritaban como muros Lo mejor es meternos, dinero por el culo ¡A la patata!